y pues si si wey ya ya hablo igual ahora si de perdida jugamos mas organizados ahora no nos hemos enfrentado ningun squad wey bueno bueno que hicimos el final de esta partida osea bien pero por cierto a donde? a los vatitos que matabamos ahi al principio a ver digo que aqui wey a donde? a donde? final ok Dobromesta, wey. ¿Cuál, cuál, cuál? Dijiste tú, wey, dobro es en otro mapa, wey. El, wey. El, wey, es como el Hell, wey, cuando empezó a jugar PUBG acá, wey. Que se bajaba a los motos acá. Todo el mundo, wey. No, wey, tú, wey, fuiste especial, wey. Jajajaja Wey, a nadie le pasó lo que te pasó, tío, wey. ¿Qué le pasó, wey? Ah, el pinche velito culero, wey. Iba en una moto, wey. Jajajaja ¿Y qué dijiste, Hell, wey? ¿Cómo qué? ¿Cómo...? ¿Cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio de arma? Algo así, wey. Algo así, wey. Y el dedo, pícale el B, y le derga, pum, pa' va, wey. Jajajaja 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 Si, wey. A veces se le rifó el dedito, wey. Jajajaja Si, wey, machín, wey. No, wey, no me compares con el Hell, entonces, wey. Jajajaja 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 Pero ahora es una bestia, el Hell. Jajajaja ¿Ya cuánto llevaban jugando ustedes, wey? Jajajajaja Un chingo, wey. ¿Quién sabe, wey? Un chingo, no, wey. No, wey. Mira aquí sí tu encontré pinche casco aborrecido, en este. Por eso no estaba a gusto yo, wey. Andale, pues. Ahí no cae nadie, ¿no, güey? Parece ser que no Hace mucho no estaba empeinando Lo rediseñaron, es bien distinto, güey Sí, güey, está diferente, güey Chingao, ¿quién cayó enseguida de mí, güey? Zafo, güey ¿Puedes decir que es el Hale? Porque hay un luteo muy extraño Puertas abiertas, pero malos No, güey, yo no caí ahí, güey A lo mejor fui yo, güey Yo sí hice una puerta abierta Ah, pues sí, mira, luteo, luteo El Brodiano El Brodiano, sí, güey Así es Una M249 aquí, güey Una M249 No, gracias ¿El S12K qué, güey? Escopeta automática Ok, pues ese no ¿Y el M249? Ametralladora, güey ¿Asalto? ¿Asalto no? No, no, es ametralladora ligera Ligera, güey Te mueve un putero, güey No te lo recomiendo ¿Tú ñac? A la Biblia Me siento como el güero 230 balas, güey A la bestia 387 balas 7, 6, 9 milímetros No, te pasaste No, la ATA con 150 Si hay gente, si hay gente Aquí hay gente conmigo ¿Dónde está el gel? ¿Dónde está el gel? Aquí abajo Los maniquíes gastaron ¿Cuánto me está viendo? Uy Uy ¿Los viste? ¿Los escuchaste? ¿Qué onda, gente? Los escuché, güey No, los escuché, güey Aquí andaban Aquí en esta parte No soy yo que traigo un pinche ruidazo de la verdad No, no, no Acá va el vato, güey Aquí hay un vato Sí, es bobo, güey Ah, va a causar el río, güey ¿Eh? ¿Quién tiró? Ah, es bot Bot, es bot ¿Y cómo sabes que es bot, güey? Por cómo no se mueve, güey Ah, no hay milímetros ¿Qué milímetros de esta erga? Yo no soy yo, güey Sí, lo que pasa es que estoy cambiando de arma ahí A ver, pues, el arma de tu pinche Saber por qué ya hice ruido, güey ¿Dónde está la zona? Uh, estamos en el centro de la zona, güey ¿Sabes qué? Mejor no Me gusta la vida Necesito un casquito dos, güey Y un chalequito dos Tienes aquí, eh, conmigo Yo, güero Hay gente aquí, eh Conmigo, ¿quién anda? Ah, carajo Se me hizo muy rápido para que llegara ahí, güey Ok, 5, 5, 5, 6, ok La QVZ, si tiene de cifra QVZ, ahí va la 5, 5, 6, aquí, eh Oye, usted Oye, usted Silen, gracias Gracias Carro, ¿eh? Delocteo, carro delocteo Ah El qualeco Oh no Le voy, mira Mira, le tirale, le tirale Se hizo agua ¿Cómo carro lo tengo? ¿Qué se refieren a eso? Un avioncito Le pasa y le puedes tirar Uy, uy, uy Te da cosas Me asustaste, jefe Ah, una mira, dos está ahí Jalo cargador para Sniper ¿El deluteo va a dar vuelta? ¿Cuál es la ruta que lleva aquí? No sé Aquí no sé, si tienen casco 2, paro, ¿no? Si ven casco 2, perdón Sí, amigo, porque si traigo casco 2, pero... Sí, moj Pero mío Pero lo voy a usar Lo voy a usar, güey Muchís culero, güey Muchís que es, 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 güey Le aprendemos a tomar baña al teco, güey La baña al teco Sí, güey Dale, venalita esa Pinchis, maniquí, güey Me sacaron un pedo Oye, espérate a ver el pinche shock Ah, sí, güey, el monito, güey Fíjame ya también, güey No, mira 4, güey No, una de... Seque Vlad He que vi un Cheekpad Pero no me acuerdo de dónde, güey Aquí está Dices que estamos en mero centro de esta madre, no? Contra es otro Odてально un Police ¿Por qué ando en esta casa? ¡Uffa! Me encontré en Omnitrix ¿Cuál es esa? ¿Qué es eso? Silenciapapu 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 Ah, la verga, es cierto, güey. Si es que... ¿Qué es esa madre que preguntó, cabrón? No, güey. Puede que alguien... Sí, alguien más preguntó, güey. Pero yo les dije que... A ver, güey, no seas mamón, güey. ¿Qué puede ser, pues? Es como... ¿Qué es la cosa asediada que... ¿Qué es la cosa asediada que lo que me gusta chiqui chiqui, no? ¿Qué es la cosa asediada que lo que me gusta chiqui chiqui, no? ¿Hasediada que lo que me gusta chiqui chiqui, no? Mochila 3. A la bestia... ¿Qué es la m24, güey? A la ver... M20 peps. M20 peps. Yo ya estoy hecho aquí. Sí, ya. Falta una mira, no más. Una culata. Yo traigo una cuarta, güey. Una culata y... Ah, Halo, 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 Halo. ¿Dónde estás, güey? Este bien. No, no sé, está donde se... Ah, ya. Yo para allá, güey. Ok, ok, ok. Y otra voz pura de asalto, así que... Halo culata y silenciador para Omnitrix. ¿Dónde estás, güey? Silenciador para Omnitrix. La QB es el taquero. Sí, güey, güey. ¡Hala! ¡Vicia, güey! A ver, Jel, tírame la mira 4 aquí, por favor. Ah, sí puede ser. Ok. Sí, sí, sí. El medio aquí dejaron un buen... ¿Ya te la tiré, güey? No tiraste nada, güey. ¿Qué pedo? Ah, se guardó. Ahí está, güey. Buena bola. Qué curioso. Lo puse, güey. Una mira 4, eh. Aquí hay otra mira 4. No, malo. Ah, qué bien. Oye, con eso tengo. ¿Qué pedo? Pues que ya lo vamos a hacer. ¿Dónde vamos a ir? Ya estamos fuera. Mira que estas casitas no te relleno. Le pongo un asiento, güey. Va a cerrar como por acá. Vamos viendo, güey. Vamos entrando aquí estas casitas, mira. Por la orilla, nomás. Habitar... ¡Carrito, carrito, carrito! Ya es pura vanidad, Ángel. Plano. Sí, güey. Bien, chicas, colonos. Ah, aquí bien estás. Un poco, culata táctica. Es lo que me falta para estar ya hecho al 100. Eh, ¿dónde está la cajita que tiró? O bien ese paquetazo, ¿no? Deseado. Ya está cerrando la zona, amigos. Vámonos. Eh, la cajita que tiró, güey. Desapareció, güey. Dice que la compre, güey. Aquí está, güey. Sí, güey. Dice que la compre. Qué pendejo. Esa madre dice que la compre, güey. Haciendo mal, güey. No te lo sabes, güey. Cómo no, güey. Ah, sí, claro que sí te lo sabes. No, no. Sí, güey. Estás jugando a Rainbow Six, güey. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, güey. Sí, sí, güey. Sí, te lo sabes, claro que sí. Sí, sí, güey. Hay raza acá, güey. Yo veo ahí pareja, güey. No, no, no hay un chingo de raza acá, güey. Mejor a meter aquí el círculo, güey. Y ver qué pex. De que cierre. Porque oigo a ambos lados race. De hecho, lo que viene me voy a ir arrastrándome, no malo. Quiero broncas. A la derecha también había raza, ¿no? Escuché. No me escuché a nadie, pero he escuchado muchos balazos. Va a estar cruzando la calle, güey. Eso, maje, pues vámonos ya, güey. Este, podemos cochear estas casas. Lo que hiciera el siguiente, güey. Vamos. O quiere ver cómo se va. Fíjese de una vez, güey. ¿Ves con esos vatos? Sí, güey, de una vez. Los dos contra cuatro ya y vamos a quedar, güey. Sí, sí, güey. ¿Quién es conmigo, güey? Soy el trato. No sé si se apuran. No sé si se esperan. Quiero. Vamos. Pero qué pedo, ¿hay raza aquí o qué? No sabemos. Asume que sí. Maybe. Mira, esta casa está en la orilla. Llegará aquí mero. Vamos a meter el culo, güey. No, no, pero te voy a entrar yo, güey. No te veo ya. Ya, ya, güey, no hay nadie. Mira, unos boots. De hecho, no se ve looteada, de hecho. Mira. Un jeringón. No, mira, seis aquí. Si alguien le sirve. Casco dos, güey. Que lo ocupa. Ya, ya tengo chaleco dos, güey. Ahora lo ocupa. Chila tres, chaleco dos. No sé. En esta casa no estoy yo, güey. Ya, güey. Bueno, hola, güey. Bueno. Ah, no. Espera que el siguiente, güey. No, no. Ya te enfiestaste, güey. Ay, 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 ay. ¿Qué? Enfrente, gente. No puedes pasarrear. No están los vatos. Bueno, hay que dar posiciones en las piedras, si quieren, entonces. Bueno. Carro, carro. No, ese es el avión, güey. Es el avión, ese es el avión. Ah, 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 ah. Ay, ah, 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 ah. Ay, ah, 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 ah. ¿Qué? Estamos, ¿a dónde vamos a llegar? Es la hora, yo voy a poner el 20, gente. Chau, man. Chau, man. Agáchense, güey. Acá, en frente, una buena trifulca, güey. No, man. Sí, o man. Ok, dópense. Que ya va a empezar la revamparamba. El hypeo. Yo me golpeé antes y valí más. Ya, güey. No, no, no. Atrae a nosotros, güey. Atrae a nosotros, atrae a nosotros. Agáchense, agáchense, agáchense. No, que no nos vean todavía. Mira, ahí en el cerrito, güey, hay uno. Número, número. 160, 160. 165, 160. Atrás de estas casas están, güey. Incluso la calle. A ver que a lo mejor vienen para acá, güey. Sí, sí, de hecho, tienen que venir a... Hay que ver por qué lado se van ellos, pues. 160. Atrás de esas casas. Atrás de esas casas. Vienen de donde venimos nosotros, güey. De donde venimos nosotros vienen, güey. Ok. ¿Avanzamos o retrocedemos? No, 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 no. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta que vengan con la zona de ellos, güey. Ya tienen que venir, güey. No tardan en venir. Se me quedaron del otro lado, güey. Se fueron para el lado de la derecha, de hecho, güey. Ya no los volvió a ver cruzar, güey. De hecho, deben de venir por estas casas, güey. No, no, bueno, no. Están del lado izquierdo, güey. En el 145, güey. Ya los vi, ya los vi, pero están lejos, ¿no? No tanto, güey. Acá tengo un vato enfrente. Pien aquí enfrente. Pien aquí enfrente. Pien aquí enfrente. Acá hay tiros también, güey. Se me desconectó el control, güey, perdón, güey. Yo le iba a disparar a esos vatos, güey. Voy, careco, voy, careco. Aguanta, aguanta, aguanta. Voy a otro. No, no, no. Aquí conmigo, aquí, aquí. Ahí hay una piedra, ahí hay una piedra. Agua, agua. Dispárenle, pues. No, no, madre. Tomame, no te caigas nunca, güey. Oh, no, no, yo le atengo. No, 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 no. No, güey, no te caigas nunca, cabrón. Qué barba, amigos. Sí, mis amigos. Sí, güey, no seas mamón, güey. Hasta la verga, anda herido, güey. Apúntenle bien. Necesitaba llegar aquí a la pinche zona, que no me morrería a morir, güey. Chica, madre, güey. Ay, estaba bien esta, güey. Estamos bien posicionados, güey. No, mamá. Múvete, múvete, múvete. Esta fue la zona. Ahí está. Lo tienes en frente. Lo tienes en frente. Lo tienes en frente. Hay otro más atrás. Ponte atrás en el árbol. Te van a chingar ahí, Anthony. El primero donde te ubicalo, güey. Ahí está, güey. Ahí está. A tu izquierda. Bueno, no es, güey. Ahí, ahí, ahí. Es fácil, los coches a tu izquierda. Yo sé que está a la izquierda, ahí. Es el otro, ese es el otro. No, no, Anthony, no, no. Vete a la piedra, vete a la piedra, vete a la piedra. No, no, no. No, no, no. Ahí está. Ese vato no te viste. Eso va a jarrar. Eso va a jarrar. Eso va a jarrar. Eso va a jarrar. Qué malo. No, no, no. Güey, ese se va a hacer el paro. Ese es el vato que te va a hacer el paro, güey. Múvete, 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 múvete. Le diste lo vato que te estaba haciendo el paro, güey. Sí, güey. Es el que le estaba haciendo el paro, puta de Dios. Ustedes se murieron, güey. ¿Por qué no estabas ahí en el tiro? Otra vez se fue ahí la oportunidad de entrar en el área perro, güey. Sí, güey. Ni mis paredes, no mames. No, mano. Bueno, ya le moviste los colores ahí para el daltonismo, güey. Ando batallando para poder la pinche mira, güey. Le tengo que picar dos veces, yo no estoy acostumbrado, güey. Ah, ya se me lo acostumbran, güey. Está usando el control tipo C. No, está en el tipo C, güey. Yo tenía di caso que le dijera, güey. Ah, dos gatillazos para apuntar. Sí, mon. Qué loco, güey. Bueno, bueno, estás bien loco, güey. Y luego aquí. No, pero... Vete configuraciones, güey. Yo lo tengo... No, es la que me acaban de poner ahorita, güey. A ver, pon el B. A lo mejor le gusta más, pues. Pero el C está de loco. Pon el B, güey. Es como los shooters tradicionales, güey. Que nomás le picas una vez, pues. O sea, que le dejes aplastado, perdón. Y puedes, pues... Cuando vas corriendo y puedes voltear a los otros lados. Sí, igual, güey. Todo igual, güey. Nada más cambia eso. Ah, pues me voy a cambiar a eso, güey. Con el LB apuntas desde la cadera. Y con el LT apuntas normal, güey. Como la gente normal, güey. Ah, bueno, ya, güey. Yo lo voy a llegar, güey. No pa' los cuates. Está bien. Ya está. Sobreizas.